Los cuerpos más raros del mundo. Cada depredador se vale de un sentido para encontrar y cazar a sus presas. Pero hay criaturas extrañas que han llevado sus sentidos hasta el límite. En lo más profundo de estos túneles vive una criatura que tiene una mano en lugar de nariz. Caza en la más absoluta oscuridad, mata en un instante. Y a nadie le gustaría encontrarse con él. Vale, ¿de qué se trata? Es el topo de nariz estrellada. Aunque solo mide 18 centímetros, este mamífero es un experto excavador. Puede llegar a excavar túneles de hasta 300 metros que recorre en busca de comida que cazar. Al haber evolucionado en un entorno subterráneo es prácticamente ciego. Así que para ver se vale de su extraña nariz. La nariz del topo de nariz estrellada es en realidad un órgano táctil supersensible, capaz de detectar cualquier insecto, por pequeño que sea, que hay en el suelo. Bastante útil y una forma muy avanzada de funcionar. El topo de nariz estrellada concentra todos sus sentidos en la parte delantera del cuerpo. Su nariz es el trozo de piel más sensible de todo el mundo mamífero. Más pequeña que una punta de dedo humana está formada por 11 pares de tentáculos y cubierta de 100.000 terminaciones nerviosas, por lo que estos dedos son seis veces más sensibles que los nuestros. No es ningún Brad Pitt, pero su cara dedo es capaz de encontrar una aguja en un pajar. Una vez que estos dedos tocan una potencial presa, el topo puede detectar si es comestible y atacarla en menos de lo que tardamos en pestañear. No solo detecta a su presa con estos dedos, sino que también puede cogerla. Toca la presa y rápidamente la empuja hasta la boca, de donde salen dos dientes que la muerden. Lo hace en una décima de segundo. Es la manera de comer más rápida registrada en el mundo animal. De hecho, está en el libro Guinness de los récords. Y este excavador bate récords no solo excava. También es el Michael Phelps de los topos. Ahora es cuando el superocico demuestra lo que vale. Esta criatura es capaz de detectar a su presa bajo el agua. Expulsa una burbuja de aire y la coge con la nariz. Va presionando el entorno con esa burbuja para recoger moléculas de olor y después vuelve a introducirse la burbuja. Hasta que esto se descubrió, no se sabía que había animales capaces de oler debajo del agua. Pero este topo ha desarrollado esta habilidad para ser capaz de detectar a su presa. El topo expulsa entre 8 y 12 burbujas por segundo. Si alguna de ellas detecta comida, la presa no tiene escapatoria. No dejar de buscar comida consume mucha energía. Tanta que el topo necesita detectar e ingerir casi su propio peso en comida cada día. Pero no es difícil conseguirlo teniendo la nariz más aguda del planeta. Gracias. Gracias.